Señoras y señores diputados, esta presidencia informa que de conformidad con el artículo octavo transitorio del reglamento de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, emitió acuerdo que el Pleno aprobó el 13 de octubre pasado con el objeto de resolver las iniciativas presentadas por diputados antes del inicio de esta legislatura. En tal virtud, diversos grupos parlamentarios y comisiones manifestaron por escrito, como se requería en el acuerdo, su interés por mantener vigentes 130 iniciativas, a saber, Acción Nacional 61, PT 30, Nueva Alianza 19, Comisiones DF 12, Equidad y Género 7, Asuntos Indígenas 1. Dichas iniciativas serán turnadas de nueva cuenta para que les corra el término reglamentario para ser dictaminadas. El listado con los turnos correspondientes se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia y de conformidad con los registros parlamentarios, se declaran como totalmente concluidos 3.930 iniciativas que constituían el acervo de rezago histórico de esta Cámara y que fueron presentadas por diputados entre la 57 y la 60 legislatura, así como anteriores a la primera que no fueron dictaminadas. Los listados correspondientes se encuentran publicados en la página de internet de la Gaceta Parlamentaria.